Tras una larga persecución, los elementos de seguridad pública lograron detener al tabasqueño Francisco Javier Hernández y al veracruzano Misael Jiménez de la Cruz, quienes se dieron a la fuga después de saltar al religioso Bartolo Vivas Morales, cuando caminaba sobre la avenida 125, donde fue despojado de su cartera y el estuche de su biblia. El afectado dio parte a la policía, quienes se encargaron de perseguir a los asaltantes por toda la colonia Nueva Creación, y hasta donde el techo de las viviendas utilizaron los delincuentes para burlar a la policía, que más tarde logró detener a Francisco Javier y Misael Jiménez, quienes se atrevieron a agredir a los agentes municipales. El director de seguridad pública, Rodolfo del Ángel Campos, manifestó que implementaron un operativo para dar con los delincuentes. Durante la persecución que abarcó hasta las azoteas de las viviendas de la colonia 28 de julio, uno de los delincuentes empujó a un policía que resultó con serias lesiones y tuvo que ser trasladado a la clínica, mientras que los detenidos fueron consignados al Ministerio Público del Fuero Común.